¿Cómo le va? Abogado. Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, abogado. Usted está en Bélgica, ¿verdad? Sí, en Bruselas, sí. Perfecto. A ver, mire, queremos hacer lo más didáctica posible esta entrevista para que las personas que nos ven y nos oyen tengan claro, tengamos todos claro la situación jurídica en la que está en este momento el expresidente Correa. ¿Él ha recibido asilo político de Bélgica o está en condición de refugiado? ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos figuras? Bueno, para mí no hay que hacer una diferencia entre asilo político y refugiado político, ¿no? Hay asilo diplomático que es otra figura que más viene de un convenio de América Latina, pero la base jurídica es el convenio de Ginebra sobre los refugiados que hablan de asilo político o de refugiado político, así que son sinónimos, digamos. Ah, es lo mismo. Bien, pero ¿qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer el expresidente Correa al amparo de esta condición de refugiado? Bueno, como refugiado eso significa que Bélgica ha considerado que es perseguido político, ¿no? Y eso significa que tiene ahora una protección internacional, de tipo que viene el derecho internacional, de persona perseguida, y con eso, ups, él puede viajar como quiere, él puede también exprimirse como quiere, que no hay problema, que la base jurídica es el convenio de Ginebra, pero también hay, ¿cómo se dice?, directivas de Europa, es decir, unas normas de la Unión Europea que preven las condiciones para otorgar el estatuto de refugiado político, y este significa que tiene la libertad de circulación en toda la Unión Europea, y después puede también recibir un pasaporte de refugiado y así viajar en todo el mundo. Eso es a nivel de la posibilidad de viajar. Sobre su libertad de expresión, tiene la libertad de expresión como quiere, total, no es limitada. Ah, ya, pues puede hablar abiertamente de política sin que incumpla ninguna norma. Claro, la idea de la protección internacional es que es una persona que goza de esta protección porque es una persona perseguida por sus opiniones o sus actividades políticas, en el caso de Rafael Correa, es lo que ha decidido la instancia independiente, es que he perseguido a nivel de juicios, ¿no?, de persecución penal, que son con motivación política, y así que cuando alguno goza de esta protección por su propia actividad política, es claro que puede seguir con esta actividad política. La idea es de proteger a la persona que puede así seguir su actividad política. Ya, a ver, le hago una consulta. Se ha conocido que hace más o menos un mes le fue concedida la condición de refugiado político, porque un mes después, justamente pocos minutos después de que el presidente de la Corte Suprema, ¿cómo que se llama ahora? La Corte Nacional de Justicia, como le cambia el nombre cada rato, de la Corte Nacional, se pronunció y dijo que estaba suscribiendo el convenio, perdón, el pedido de extradición. A los pocos minutos resulta que muestran el documento que dice, momentito, él es refugiado político. ¿Por qué durante ese mes no se conocía ese documento? Bueno, el trámite, es decir, la demanda para el asilo político, para ser refugiado político, se introdujo en 2018. Es decir, que hubo un trabajo de tres años y media de discusión, de reuniones, le hemos dado muchos documentos, 289 pruebas, digamos, evidencia, para demostrar la percepción política, que fue un trabajo muy lento, riguroso, minucioso, de parte de las autoridades belgas. Hemos recibido la decisión el 15 de marzo de 2022. Y hay un plazo de un mes, que es el plazo durante el cual el Estado belga puede apelar la decisión. Si no está de acuerdo con la decisión de la autoridad independiente, que se llama el comisario general a los refugiados, si él quiere apelar, el Estado belga puede hacerlo en el plazo de un mes. Hemos esperado que la decisión sea definitiva antes de hacer la política. Es definitiva, ya. Ahora, claro. Y al mismo tiempo vino este pedido de extradición, que no es el primero, ¿no? Ya han ido tres o dos otras demandas, dos alertas rojas, dos pedidos de alertas rojas a Interpol por parte de las jurisdicciones ecuatorianas que fueron rechazados en su tiempo. Ahora viene la tercera demanda y luego así. La pregunta del millón. ¿Podía haber apelado el Estado ecuatoriano en ese mes, en ese proceso en el que el Estado de Bélgica tuvo que estudiar la solicitud de refugio? No, no es el Estado ecuatoriano, solamente el Estado belga. Como es una autoridad independiente que da el Estatuto de Refugiado, el Estado belga, si no está de acuerdo, puede apelar la decisión. Ya. Ahora. Pero no lo hizo. El Estado ecuatoriano no puede apelar. Ya. Ahora, entendemos entonces que el tema es inapelable, ¿no? Pero el Estado ecuatoriano tiene que ser informado por el Estado de Bélgica o por la Comisión de Refugiados de la nueva condición del expresidente Correa o no tiene que esperar esta información la Cancillería ecuatoriana? No, tampoco no hay normas que prevé que un Estado que otorga el Estatuto de Refugiado a una persona informa el Estado del cual proviene la persona que gozara de esta protección. Eso es, no es, en la ley no hay nada que prevé eso, no hay ninguna normativa que lo prevé. Lo que pasa, claro, es que supongo que a nivel diplomático, para mí, yo veo que es la primera vez que veo que el Estado, que esta autoridad independiente otorga el Estatuto de Asilo a un ex presidente de un Estado amigo, ¿no? Que Ecuador y Bélgica son Estados amigos. Así que supongo que a nivel diplomático van a discutir sobre el tema para ver por qué y ver un poco las razones jurídicas y de hecho que ha llegado que la Comisión Independiente, el Comisario General, ha dado el Estatuto de Refugiado. Doctor, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo ha estado? ¿Se me escucha bien, doctor? Sí, muy bien. ¿Cómo ha estado, doctor? Muy buenos días. Gracias. Doctor, le reitero un poco sobre un tema que se está debatiendo bastante por acá. Es sobre las posibles limitaciones de las expresiones y el accionar del presidente Rafael Correa. Y yo sé que ya Jimmy le hizo esa consulta, pero hay muchas personas que hacen un símil con lo que en su momento pasó con Julian Assange. Se hablaba mucho cuando Julian Assange estaba en la Embajada Ecuatoriana en Londres y se lo acusaba de intervenir, por ejemplo, en el referéndum en Cataluña sobre también intervención en elecciones en Estados Unidos, en ciertas elecciones. Pero bueno, más allá de eso, Ecuador tomó una decisión de por esa participación política, como tenía un estatus de asilado político, como que no empataban esas situaciones. Dejemos bien en claro. Sí, me refiero muy bien todo eso, sí. ¿Podría aplicar esto también para Rafael Correa? No, a mí me parece que la situación es muy diferente, ¿no? En el sentido que Julian Assange estaba en la Embajada, ¿no? Estaba protegido en la Embajada, acogido como un amigo en la Embajada de Ecuador, en Londres, y es por eso que había este pedido, supongo, del Estado ecuatoriano, pidiendo a Julian Assange de no tomar posiciones que podrían, de una forma o la otra, ser entendidas como que podrían dañar el Estado ecuatoriano. La situación del presidente Correa es totalmente diferente porque es un hombre libre, ¿no? Que puede viajar en todo el mundo, salvo en Ecuador, y que no está como en una Embajada de un país, gozando de una protección especial, porque se sabía que Julian Assange había un orden de detención en contra de él, y que por eso estaba en la Embajada, protegido por el Estado ecuatoriano. Aquí es una protección de tipo internacional, es decir, que Bélgica ha aplicado el convenio de Ginebra y las normas europeas, y que le da a Rafael Correa esta protección internacional, sin límite ninguna, a nivel de expresión de sus propias opiniones políticas, ¿no? Yo tengo muchos clientes que son, por ejemplo, refugiados, yo tengo en la cabeza un ejemplo de una persona que es refugiada de Kazakstán, donde hay una tiranía muy fuerte, esta persona es un opositor, opositora al Estado kazak, a la tiranía kazak, y sigue haciendo su trabajo político. Eso, como lo he dicho, es como la esencia de la protección internacional, es que la persona está protegida por su actividad política. Claro, ahora, abogado, una pregunta de Cajón. ¿Puede algún país del mundo, voy a poner solamente como ejemplo, Brasil, que tiene un régimen absolutamente opuesto, distante de las ideas políticas del expresidente Correa, prohibir la entrada de Correa a ese país o su condición de refugiado hace que esa prohibición no surta efectos legales? Bueno, eso es un poder de un Estado, ¿no? Un Estado, salvo en la Unión Europea, donde goza de la libertad de circulación, porque hay este estatuto ortogado por Bélgica, pero en el mundo, de manera general, cada Estado puede impedir a una persona de entrar si no quiere que esta persona entrara en su territorio. Sabemos que hay listas, por ejemplo, de personas que están prohibidas en Estados Unidos, o que hay listas de personas que están prohibidas, por ejemplo, no sé, en Ruanda o en otros países que deciden que estas personas no pueden entrar. Eso es el poder soberano, digamos, de un Estado, de dejar a una persona entrar o no entrar. Eso es su poder, su discreción soberana. Doctor, acá un grupo de abogados que fueron opositores a Rafael Correa mientras él estuvo en el Palacio de Carondelet aseguran que dentro de lo diplomático, Ecuador, el Estado ecuatoriano, podría solicitar a Bélgica que se revierta este estatus. ¿Cabe esa posibilidad? Bueno, eso es una pregunta muy importante, ¿no? De ver si el estatuto es definitivo. Yo, en mi experiencia, ahora de 25 años como abogado en refugio y en derecho internacional, he visto que sí, hay posibilidades de cambiar un estatuto de refugiado, pero solamente si hay elementos muy graves, en el sentido que hay una excepción que es la exclusión del estatuto de refugiado para, por ejemplo, personas que sean condenadas por genocidio, por ejemplo, o crímenes de lesa humanidad. Eso sí, eso es la exclusión del estatuto de refugiado. Pero, ¿no? A partir del momento que hay una instancia independiente que ha revisado todas las pruebas, esta decisión es firme y definitiva. Antes, había la ONU misma, ¿no? la organización de los refugiados a nivel de ONU que estaban encargados de dar el estatuto de refugiado y poco a poco se han creado oficinas, agencias nacionales que han tomado este poder que es un poder universal, que es un poder internacional y lo utilizan, pero cuando hacen la revisión de las pruebas y toman su decisión, es una decisión que vale a nivel internacional, que no vale solamente por un país. Doctor, con respecto al tema de las más de 200 pruebas que ustedes indican que presentaron ante esta oficina, la oficina se tomó desde el 2018 para hacer todas las investigaciones, corroborar estas pruebas. ¿Hubo quizás la visita de algunos delegados de ellos o solicitaron información a la justicia ecuatoriana para poder cotejar la información y decir, es cierto, aquí hubo alteraciones, hubo influencia política en un proceso judicial? De mi conocimiento no hay un diálogo a este nivel, el nivel de refugiado, pero, por ejemplo, hemos utilizado, hemos presentado a esta instancia independiente algunas decisiones, por ejemplo, de la Comisión de Control de Ficheros de la Interpol. Ustedes saben que cuando un país pide una alerta roja a Interpol, la persona puede apelar esta decisión antes de un órgano judicial que se llama la Comisión de Control de Ficheros. Esta comisión luego recibe la demanda de anulación y luego entra en diálogo con el Estado diciendo, bueno, esta persona dice que está víctima de un proceso que es político, por ejemplo, y luego el Estado tiene que contestar. En el caso de Ecuador tenemos más de diez decisiones de la Comisión de Control de Ficheros en el caso de Rafael Correa, pero también en otros casos vinculados al caso Sobornos del cual hablamos y la Comisión de Control de Ficheros ha dicho de manera, es muy excepcional, pero lo ha dicho de manera muy clara, que el caso Sobornos es un caso que es un caso que no corresponde a los estandares internacionales del proceso debido y que hay irregularidades muy fuertes que llegan a la conclusión que hay una flagrante denegación de justicia, que es el criterio muy alto, muy difícil de llegar para que niegan una alerta roja y, por ejemplo, utilizan unas declaraciones en la prensa del juez Saquicela que después de la condena a Sobornos ha dicho bueno, cualquier otro tribunal va a tomar la misma decisión, que es un prejuicio y también demuestra que es un juez parcial y lo han escrito así, nomando, diciendo que este juez ha demostrado su parcialidad y por eso han negado las alertas rojas y en este proceso antes la comisión de control de ficheros el estado ecuatoriano ha tenido la posibilidad de contestar de dar su opinión y aunque el estado ecuatoriano ha dado su opinión diciendo no, nuestra opinión es que no es un juicio parcial es un juicio bueno la comisión de control de ficheros ha decidido que no estaba convencida por los argumentos del estado ecuatoriano y ha decidido que era un juicio injusto abogado buenos días norija rolla le saluda abogado ecuador tiene con bélgica un tratado de extradición bilateral es posible de alguna u otra manera ya lo dijo el canciller que van a tratar por el lado diplomático de extraditar al presidente correa pese a su posición de refugiado en este momento en bélgica es posible eso bueno en mi experiencia me parece que no es posible en el sentido que cuando un estado pide la extradición la primera condición es que hay un tratado de extradición que hay un muy bonito tratado entre ecuador y bélgica pero luego también el estado belga cuando recibe una demanda de extradición tiene que ver si la demanda está conforme a la legislación interna belga es decir la ley sobre extradición de bélgica y en esta ley hay una excepción que el estado belga no puede extraditar una persona si la demanda de extradición está fundada en unas persecuciones políticas y eso es demostrado por el estatuto de refugiado porque ya es el mismo misma carpeta no es el mismo expediente que hemos mandado a la a la comisión independiente para los refugiados que hemos mandado también al canciller y al gobierno belga diciendo bueno cuando viene esta demanda de extradición hay que rechazarlo porque es una demanda fundada en una persecución política ok dígame una cosa perdóname Nori discúlpeme que le interrumpa abogado el gobierno del ecuador estuvo informado o sabía que estaba en trámite este esta esta solicitud de de refugio para el expresidente Correa cuando menos en los en los últimos tramos del proceso o no necesariamente no necesariamente en el sentido que eso es una un principio es un principio de confidencialidad o cuando una persona pide el asilo en contra de su estado de donde proviene el estado que recibe esta demanda no puede pedir o hablar o comunicar con el estado que persigue porque si no hay un riesgo que eso puede dañar esta persona o sus familiares porque hacer un pedido de de refugiado es una cosa que puede dañar un estado porque bueno ahora estamos en la situación en la cual ecuador está visto como un estado en la cual la justicia no es independiente la justicia es parcial la justicia actúa por razones políticas que es que es muy serio que es una acusación muy seria basada en una una investigación muy minuciosa de esta comisión independiente así que en este trámite normalmente queda la confidencialidad es decir que el estado que recibe una demanda de refugiado por una persona no va a hablar discutir con el estado de lo cual proviene la persona que pide el refugio abogado el refugio que tiene en este momento el expresidente Correa en Bélgica tiene un tiempo una vigencia se renueva cada cuánto tiempo más o menos cuál es el proceso bueno ahora como tiene este estatuto de refugiado el paso siguiente según el convenio de Ginebra es que bueno la persona normalmente tiene un acceso también a la nacionalidad del país que ha dado el estatuto de refugiado después de algunos años eso es una posibilidad que puede podría pedir la nacionalidad belga luego lo que ocurre por ejemplo en situaciones donde hay un conflicto armado muy fuerte y que hay personas que son refugiados en otros países cuando cesa cuando para el conflicto armado luego la persona bueno puede regresar a su país en la situación de Ecuador eso significa significa significaría que cuando cese para la persecución política cuando se cambian los juicios cuando se cambian las las condenas por ejemplo si hay unas revisiones por nuevos elementos o porque hubo unas decisiones internacionales que dicen que las decisiones ecuatorianas no son justas eso puede llegar que en un momento la persona podría regresar a Ecuador bien muchas gracias al abogado Cristóf Marchand coordinador de la defensa del expresidente Rafael Correa que tenga usted un buen día muy amable gracias a ustedes amable